Los carcelos de las tácticas de Juan Antonio Lavalleja seguramente muy enojados, Capricho, para salida. Para tirar los penales. Para patear los penales. Que lleguemos a los penales, faltan todavía, ¿no? 49 minutos 46, recupera la pelota rionera, mandaron la pelota arriba, rebotó la pelota y falta, tiro libre, corresponde para el equipo serrano. Su salida auditiva tendida con la última tecnología y el mejor precio de marca. Cada anticamina es óptica de la Ribera, pone a su servicio el departamento de Fonaudiología. Visítenos o agende su consulta en 442-2017. Le va a pegar la pelota Valentín Belgar. Fatiga Fotrack te invita a probar nuestros riquísimos chivitos, Baurú, hamburguesas, papaché, para Fatiga Fotrack te espera desde las 20 horas en la avenida Valdosar, Barrio de la Valleja. Salta Martin, gana con golpe de cabeza, pero le queda la pelota cuando el árbitro de partida se sonar el soldado, da por terminado el partida. Fue empate en el cuarentena de la Valleja, en la capital de la sierra. A los 50 minutos y medio empató la Valleja con Renegro 0 a 0. Habrá definición por penales para saber quién es, con otros semifinalistas de esta edición de la Copa Nacional de Selecciones, Ben de Emilio Machado. Comenta Valdemar lo que pasó hasta acá, descansame la garganta. ¡Qué pinturita este partido con Barraca Sergio Jiménez de su casa como nueva! Las mejores marcas, los mejores precios, Barraca Sergio Jiménez, todo en el mismo lugar. La calidad de la atención y nuestros cortos son la diferencia. Carrecería de Metejón, 33 Esquinales, repartos en cargo por el 4442-3095. Andrés Rodríguez Juárez, escribano público. Atención, celeridad y reserva a la concreción de su trámite de negocio, Valle C-28, entre Domingo Pérez y 25 de mayo. Teléfono 099-978-888. Profesionales asociados con el doctor Víctor Javier, la escribana Vanessa Carrera, contadora Diana López. Brinda un servicio integrado, jurídico, notarial, contable, dirección 33, casi Florencio Sánchez. Celular de contacto 099-117-569. Somos profesionales asociados. En Avenida Arteca, frente a Inde, está Pisa Luna, Manesco Chivitos y nuestra inigualable Pisa, nuestro teléfono 44-44-31-12. Y ya salimos para ahí. Bueno, vamos a los penales. Creo que un difícil rival, Río Negro, campeón del litoral, que hoy nos pudo ganar, pero que también La Valleja nos pudo ganar con un par de jugadas, sobre todo esa del pelo, de cabeza que pasó por toda la línea del arco. Y un penal, a mi criterio, no sancionado por el árbitro señor Fernando Martínez, de frente a la jugada, lo que le baja el puntaje. Después lo quiero ver detenidamente por televisión, pero para mí fue penal, sin duda alguna, esa jugada. La Valleja con problemas, con visiones, debió salir Renato Medina, entró Aquiles, se fue lesionado. Y bueno, creo que no hay que dejar de resaltar la entrega, el amor propio de todo el plantel de jugadores. Dejaron hasta la última gota de sudor dentro del campo de juego. Nadie se guardó nada. Cauditos Corvo, 41 años. El Pueblo Berrueta, 41 años. Y todo así seguiría escalonadamente, porque creo que es el que tiene menos edad de ser 22 en este plantel. Es un plantel muy expediente, que viene muy cascoteado por la Copa de Clubes, la Copa Uruguay, el Campeonato del Este anterior, el Campeonato del Interior. Hace cuatro meses que están prácticamente sin parar. Bueno, y una cantidad de dificultades como lesiones y expulsiones. Lo cierto que hoy, en un partido bastante parejo, con momentos donde se alternaron el control de la pelota, el partido terminó solo a cero. La Valleja tuvo para mí la más clara, esa del polo, y después el penal. Que le baja el puntaje, y me rectificaré si la veo en televisión, y veo que estoy equivocado, pero para mí era penal a favor del equipo Serrano. Gustavo, cuando tenga los que van a ejecutar, por favor, nos pasas enseguida. Estamos a la expectativa, a la expectante, dónde se van a tirar los penales, sobre qué arco, quiénes van a ser los que van a ejecutar en el equipo Serrano. Veremos. Descarto que Jonathan Pérez va a ser uno. Descarto que Marcelo Martínez va a ser otro. El pelo seguramente va a patear uno. Ahí ya tenemos tres. Entonces, veremos quiénes serán los otros dos. Supongo que Martín, por haber ingresado cuando se moría el partido, la única explicación que le encuentro, que sea para ejecutar un penal. Hablamos. El pelo. Martín. Jonathan Pérez. Marcelo Martínez. Y estoy en memoria. Y me falta uno, obviamente. Y Germán Fernández. Y Germán podría ser otro. Pero vamos a esperar que Gustavo nos confirme, allí cerca del equipo técnico de La Valleja, quiénes van a ser los ejecutantes del elenco Serrano, y que ojalá nos pueda dar el pasaje a la semifinal del interior. Pero todo, pero todo, para su rehabilitación lo tiene, el Toto de Aminas, única en el país, atendida por un licenciado de la Ortiz, ahora en su nuevo y moderno local, en La Valleja, esquina Juan Farina. Suena caliente, 20 años juntos, por Canal 2, lunes, 21 y 30 horas, por Minas Cablevisión. Cantina Zamora, con lo más rico para vos, todos los días, chivitos, miranesas, y ahora la exquisita pizalla, vamos, y te lo llevamos a tu casa, al 444-236-74. Y ahora es un poco a suerte y verdad, Gualde va. Desde los 11 pasos, Gualde, hay que ver cómo se anda, voy con Gustavo Faciola, a ver quiénes son los que van a patear. Marcelo Martínez, primero. Llenta, segundo. Martins, tercero. Goyo Almeida, cuarto. Y el pelo, último. Bien. El 7, el 16, el 9, el 22 y el 8, para el 5 de ovo del miércoles. Va Marcelo Martínez, va Santiago 80, va Valentín Martín, va Gregorio Almeida, y va el pelo de rueda. Bien, el sorteo para ver a dónde se van a patear los penales en qué arco. Valentín Belgar va a ser el arquero de la selección sorrana, va a ser el arquero González, el guardameta de la selección de Río Negro, Renato se llamará arquero. Ahora la expectativa está de los 11 pasos, ahora está la ilusión de seguir en esta copa. Te escucho, Gustavo. A los palos de Río Negro. Bueno, dame los números igual si querés. No, el paso es que lo tengo por apellido. Bueno, dame el número de apellido. Almirón. Almirón el 5. Ramírez. Ramírez se va a tener izquierdo. Vázquez. Ah, para un poquito que me tocaron la corleta. Pasame otra vez. Vázquez. Vázquez. Bien. Vázquez, sí. Sí. Montes de Oca. Montes de Oca. Y Rosano. Y Rosa. Bueno, esos son los 5. ¿Eh? Que van a patear por el equipo arco que va a la calle Ciudad de Aguá. El primero va Marcelo Martínez. Se va a adelantar para pegarle Marcelo. Se agazaba el arquero Renato González. Primer penal de la definición. Algunos se amacan en la tribuna. Otro abrazan a la novia. Otro le pegan un beso a la señora. Marcelo Martínez con la pierna derecha. Se agazaba Renato González. Vamos a ver quién es el semifinalista de esta edición de la Copa Nacional. Da la orden Fernando Martínez. Llegó Marcelo. ¡Vázquez! ¡No! ¡Andalámra Vieja! ¡Marcelo Martínez! ¡Anotó el primer gol de la noche en unos penales! ¡Marcelito no falló! ¡La mandó arriba a la izquierda Contra Valle! y el travesario. ¡Pero mataron el primer gol en unos penales! Lo fusiló, lo ejecutó al arquero González. Bien. ¡No esté en el rayón! A Arlinario y al encerco de los szijagos de última generación Nos acercamos por el guionomático, el señor Alberto Carrera, Caciballe, teléfono 344-258-64. Va Lorenzo Almirón para el equipo de Río Negro. Arco que da la calle Ciudad de Guada. Miradas que van hasta ahí. Se mueve la gente en el descanso de la escalera como nervioso. Valentín Melgar se agazapa. Esta la ataja Valentina. Va Almirón por esta. Esta la ataja Valentina. ¡Valmirón llegó a tirar! ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Valentín Melgar! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Valentín! ¡Atajó Valentín! ¡Sí, señor! Estuvo sereno. Se aguantó hasta el último momento. Y fue a hacer palo izquierdo hasta arriba. ¡No se agregó! Este sería Walter Parrillo. Caciballe, lo mejor piso. Walter, te pegamos en el corazón de las palmas. ¡Atajó Valentín! ¡Y te dije Emilio! Este ataja Valentín lo ataja Valentina. ¡Va ahora a pegarle Santiago Llenta! ¡Va Llenta a pegarle a la pelota! ¡Atención con el segundo penada! ¡Va Llenta a pegarle a la pelota! ¡Habla Fernando Martínez Canela! ¡Discuten los jugadores en la mitad de la cancha! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Va Llenta por esta! ¡Santiago el pibe de Olimpia! ¡Esta te pido virgencita del Verduna! ¡Va Llenta por esta pelota! ¡Va Llenta a tiró! ¡No llenta! ¡Va Llenta! ¡Va Llenta! ¡Va Llenta la galleta! ¡Sí! ¡Ay mío! ¡Entró Mancita la pelota al arco de González! ¡Estamos 2 a 0 con un tiro más! ¡Vendé! ¡Vendé! ¡A los ojos en la completa mini marcada de Minas! ¡Esperamos en la visa de la ruta todos los productos y combustibles que te puedes imaginar! ¡Todos los servicios en la petrogracia de la ruta! ¡Va ahora a buscar en otro remate Ramírez! ¡La Valleja ha convertido a los dos! ¡Cerró el primero Rionegro! ¡Va a pegarle a la pelota Ramírez! ¡El marcador de punta Marcelo Ramírez! ¡Cruzamos! ¡Los dos para que no lo haga! ¡Marcelo Ramírez va a patear esa pelota! ¡A la zapado Valentín Delgado atajó uno en la arquera! ¡Forrano se le tiró! ¡Valentín Delgado es una pelota de la pelota! ¡Valentín Delgado es una pelota de la pelota de Valentín Delgado! ¡Sin duda está justificando el cambio de cano! ¡Valentín Delgado sin duda con los pies el hito de la caída de la valla! ¡Va a la mejor con alfajor intenso de las Sierras Búminas! ¡Puero chocolate negro y extra dulce! ¡Felete y se trae a la tenia intenso de la nueva línea original legendaria! ¡Sumato! ¡Alfajor de las Sierras Búminas! ¡Otra pelada! ¡Ahora en su nuevo calo en la esquina de Washington! ¡Intendente Lansing el carricería! ¡Washington la mejor calidad todos los días! ¡Carricería Washington en triplo 4-2-76-92! ¡Va a poner el tercer penal y es Martin el que le va a pegar a la pelota! ¡Martín! Martín, el Arachana, se va a adelantar, va a pegarle esa pelota Haga zapado el arquero González, no me da más la garganta Va a pegarle Martín, tiró ¡Gol de Martín! ¡Gol de Martín! ¿Qué pasa ahora? Y lo que pasa ahora es que si no hace, gana la Valleja Bueno, tiene una gran posibilidad la Valleja de pasar a la semifinal del interior Bien ejecutado el final de Martín En vuelta previa, en otra de las motos, en bicicletas más largas De el combate, en vuelta de motos, fue deschazada Repuestos, accesorios, lubricantes, cascos y mucho más En vuelta previa, en brígido, 654 Encima de Mendotero, celular de contacto, 098, 593, 068 Va a pegarle esa pelota, Vázquez En el sentido de que se va a adelantar para pegarle Vamos a ver, no les culpa por el estado de garganta Va a pegarle Vázquez a la pelota que ha aceptado Valentín Belgarra Es la pelota de la noche a Serrana Se va a adelantar para pegarle a Valeria Al futbolista Vázquez, detrás de la raya El arquero Belgar, se va a bajar, se va para pegarle Pidó Valentín Belgarra, le pido, le pido, le pido, le pido El equipo verde y negro, una locura de tanto, una locura Le salió bien a Garo Sí señor, ya se sabía porque lo conoce 10 puntos le salió a Garo Valentín Belgarra, que se va a abrazar con el gato grande La 54, la primera en audiencia del fútbol La Valleja es el semifinalista del interior del país Este equipo son raros que no ha jugado un campeonato parejo Pero que tiene esta individualidad es tremenda Es impresionante el gato en el arco Pero Valentín ahora fue sensacionada Atajó tres penales A la definición por penales Le atajó a Almirona Le atajó a Ramírez y le atajó a Vázquez Un fenómeno Valentín Belgarra En el año de la noche En que Ocomendala todos los juegos se revista Que te puedan semestimar recargas de celular Y se regala Ocomendala en 33, casi zarandí Teléfono, triple cuatro, dos, 73, 37 Viene la deliria del pueblo miruano Las tribunas fotejando Esta victoria por penales Un infierno Valentín Tres penales en tres Si señor, el gato no es atajador de penales Por eso Cano sabe Ya lo hizo en un partido anterior Sin duda alguna Se la jugó Lo puso, atajó los tres penales Valentín Belgarra En el buen anoche Viene el traguichón en las semifinales De la audición de la Copa Nacional Son bien el comentario de Guadalmar Martínez El trabajo de Emilio Machado En la locución comercial Federico Caza En Estudios Centrares Gustavo Faciola A nivel de campo Yo vuelvo a relatar Una semana que viste Esta es la de abajo Para mi pueblo Donde siempre es para mi corazón Audiencia deportiva Pidiendo disculpas por el estado de mi garganta Muy buenas deportivas noches Rompados Tuvo mucho gusto en presentar El relato del partido El pasaje a la semifinal A cabo del poeta del gole enamorado El señor Guido Herrera Benzartura ¡Talladines! ¡Talladines! Y cuando hablamos de pasta Sé que se riempiaron Los mejores talladines Son Coreló De solo decirle más acordar A los de Mamá Cocinamos contigo Coreló La marca de los Urucuachos Distribuye Raúl de Negris 098-690-658 Los mejores asados Salen sin calificar Depasito Para eso pongan Los mejores chorichos Extra Extra Centenario Distribuido a cabana 092-712-712 Poliuretano Solís A la zona efectiva Contra filtraciones De la medida de acústicas Parmica Antichos y paredes Contacto 099-184-235 Trabajamos en cualquier parte Del país Poliuretano Solís Andrés Rodríguez Juárez Escribano Público Tiene mucho gusto En presentar El comentario Del partido A cargo del señor Valdemar La Valleja está Entre los cuatro Mejoras del interior Y créanme Que guapiando Con un corazón enorme Capaz Y sin capaz Sin llegar a desarrollar El fútbol Y el juego De la temporada pasada Pero sin duda Con un plantel Con un equipo Con un grupo Que deja el alma En la cancha Con un Plantel de jugadores Que evidentemente Se ha matado Durante estos cuatro meses Para poner a la Valleja Entre los cuatro Mejoros del interior No ha sido Tarea Para nada Sencilla Ha venido A pelear Contra lesiones Contra suspiciones ¿Eh? Ha jugado Con un plantel Adiezmado Pero no ha negociado Durante El entusiasmo El amor propio El dejar todo En la cancha ¿Vale? Si te escucho Bueno Valdemar Estamos con el arquero Salvador de la noche Valentín Melgar Bueno Valdemar Entraste Para atajar los penales La otra vez En Cerro Largo Estuviste cerca Esta vez se te dio Atajaste los tres penales Una cosa impresionante Realmente Felicitaciones Bueno muchas gracias La verdad El fútbol me dio una revancha Me había tocado entrar en Melo Las cosas no salieron Digo Si bien ganamos Me tiraron ocho penales No fue atajar ninguno Volvieron a confiar en mi Agradezco eso Digo Tanto Gastón El trabarquero El cuerpo técnico Todos Los compañeros Confiando en mi Y pude demostrar Que soy bueno En los penales Bueno la verdad Te moviste para todos lados Los intimidaste Y fue uno Aparte Uno a la derecha El otro con los pies Y el otro a la izquierda Si este Entré con una confianza Bárbara La realidad Quise hacerle la psicológica Y está Y hay algo que es una realidad Que atajar el primer penale Y a mi sobre todo Me agrando Y es más difícil Hacerme un penale Bueno Gustavo Vamos a ponerte Con Waldemar Le voy a poner Un retorno Valde Bueno Valde Felicitaciones Me está escuchando ¿Me está escuchando? Si Bueno Buenas noches Valentín Felicitaciones Bueno Muchas gracias Valde Gracias por Por confiar en mi siempre Dar para adelante Y bueno Se me dio otra oportunidad Y pude demostrar Que toda esa confianza Que me dieron Era real Y era bueno en los penales Sabes que me alegro un montón Porque te he visto Hace ya varios años Trabajar en la práctica En los entrenamientos Comer banco Y siempre con una humildad Tremenda Con una contracción al trabajo Realmente fantástica Siempre dándole para adelante A los compañeros A tus colegas Arqueros Y creo que El destino La vida Dios Que tenía preparado Este momento Porque te lo mereces No solo como arquero Sino también como persona Disfrutalo Bueno Valde Muchas gracias por tu palabra Yo sé que Todo lo que me decís Lo sentí de verdad Porque te veo todos los días Desde el club Hasta ahora Y está Y con respecto a lo otro Lo más difícil Es ser goleo suplente Es la realidad Digo yo Yo vine a la selección Con la mentalidad de jugar Digo es la mentalidad Que tienen siempre No me tocó Le tocó a Gastón Es un amigo para mí Digo me pone contento Y Pero intento trabajar día a día Para estar bien Para en ocasiones como esta El día que me tocó con Maldonado Estar preparado Y después se verá De mi futuro Y lo que sea Porque La realidad es que uno quiere jugar Pero cuando no toca Hay que sumar Y a veces uno Obviamente que no está contento Porque es la realidad Queremos jugar Si no quisiera jugar Digo no sentí el fútbol Pero uno de la cara para afuera Tiene que demostrar Que Que está bien Que está bien con el grupo Yo siento como si jugara Aunque no me toque un minuto Y además estar apoyando Y al firme Por si toca como voy Estar preparado Y bueno Se pueden dar o no Como en Melo me tocó entrar No se me dio Hoy me tocaba entrar Y se me dio Y creo que la vida Al final paga Si uno tiene sacrificio Y hace las cosas bien Callado la boca Y Y siempre con buen corazón Y buena gana Las cosas se dan Y la vida paga Te pregunto Eh Los esperaste Hasta que llegaran a la pelota Eh Esa fue la estrategia tuya No mirá Te voy a decir la realidad En el primer final Le dije Está voy cruzado Digo yo ya lo había visto Al pateador Este Voy a ir cruzado Me tiré con todo Porque la pelota iba muy arriba Digo si no me tiro antes No llego Y el segundo penal Me aguanté un poco También me tiré cruzado Porque era zurdo El pateador Pero me la aguanté Porque dije Si el primero lo raro Digo van a asegurar al medio Digo van a decir Me voy a tirar de vuelta Y está Y el último La conclusión que saqué Digo si me tiré la voz cruzada El delantero va a decir Bueno le pego abierto Este loco se tira cruzado Y está Y se pudo dar Bueno vale La verdad que me alegro Corazón Que te esté pasando esto No voy a reiterar Lo que yo dije Simplemente A redoblar esfuerzo A seguir entrenando el doble Y dejo para que dediques Esta clasificación Una vez más Entre los cuatro mejores Del interior Bueno muchas gracias Walde Este Dedicárselo a toda la gente Que siempre confió A mi familia Que siempre apoya A mi amigo A mi novia A la familia de mi novia Y toda la gente Que siempre me dio para adelante Y que Y que me aguantó la cabeza En momentos difíciles Porque como te digo Digo yo Quiero jugar Y así Y está Y cuando no se da El apoyo De la familia De mi novia De mis amigos De ustedes mismos Dando para adelante Que dale, dale Que son los buenos Que las cosas se van a dar Creo que es lo que me ha hecho bien Y agradecerle a todos ustedes Te mando un abrazo Bueno Y uno para ti también Y dejáme mandarle Un abrazo Al Tito Alayón Que me está escuchando Y a mi abuela Que está escuchando también Dale Walde Ahí estaba Valentín Melgar Olmedo Enero esta noche En el estadio Después de un 0 a 0 Atajó tres penales Para meter La vallija Entre los cuatro Mejoros Distribuidor exclusivo Para la vallija Gracias por ver el comentario Te parece Gracias por ver el comentario 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 Gracias por ver el comentario